¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Raymusix. Estamos en el mapa de Rascacielos y ojo con este señor, porque nos han dicho que están haciendo Spawn Big. Es la primera partida del día, me acabo de levantar. Me he levantado tarde hoy, eh, tengo que decir la verdad. Nunca me suelo levantar tan tarde y hoy me he levantado a las 12 o así, una barbaridad la verdad. Pero bueno, no suele ser de mí, pero es lo que hay, amigos, la verdad. Quería dormir, sinceramente. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Tenemos uno en office, dice mi colega. Ok. ¿Esto cómo está? Vale, vamos a intentar acercarnos a la puerta, ¿vale? Y vamos a intentar llevarnos a uno, ¿vale? Dame un segundo. Ok. Vale. Muerto, Kazkan, maravilloso. Kazkan, ¿de? Vale, lo bueno es que puedo entrar aquí si quiero ya, ¿eh? ¡Pero! ¿De qué? Aguanta, 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 bro ¿Por qué no puse, bro? No entiendo por qué pusea ¿Puedo plantar, por favor? No sé si... ¿Puedo plantar? Es que no entiendo ¿Qué está haciendo, bro? Se está puseando con el puto de Pucher, bro ¿Pero qué hace? Ah, bueno, si no está la... Si no está en office, tú Me cago en mi puta madre Qué dropeada ¿Qué vamos a ir pegando? Pensaba que estaba en office, bro Pensaba que estaba en puta oficina, bro ¿Qué coño me estás contando, tío? Hostia, puta, qué liada acabo de hacer Ha sido culpabilidad, entonces Literalmente, no sabía que no estaban en esto, tú Qué putísimo aliado acabo de hacer, tú Vaya barbaridad Bueno, pues... Igualmente ha sido buen try Tengo que decirlo Ha sido buen try Amigos, lo siento Me acabo de levantar Pero, yo qué sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Te voy por atrás Behind you, I think ¿No tienes la versión? Sí Sí Tiene uno detrás Madre mía, tú Detrás, amigo, ya Ay, no se entera de nada, tú Es increíble, tú Bueno, no pasa nada Igualmente está bien Igualmente está bien Nos hemos jugado un porro No pasa nada Me pensaba que estaba en office Y nos hemos jugado un porro ¿Vale? Ha sido buen push igual Pero me he cagado encima Hay que dejarlo claro, quiero decir No pasa nada Vale Vamos a pillarnos a capitán de nuevo En este mapa, amigos y amigas Si metemos dos rondas en ataque Sería realmente increíble ¿Vale? Así que vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Al final Yo qué sé Por cierto Por cierto Queda nada Ya para terminar el año No voy a poner este año Nada de navidad en mi habitación Fíjate lo que te iba a decir Fíjate lo que os iba a decir Que no No voy a poner este año Nada de navidad en mi habitación ¿Sabes lo que iba a poner? Iba a poner un puto árbol de navidad Que al final Me han dicho mis padres Que no lo ponga Porque yo qué sé ¿Sabes lo que te quería decir? Pero Iba a poner un puto árbol de navidad Pero no el típico árbol de navidad El próximo año lo tendréis No os preocupéis Pero Porque lo pondré ya En cuanto empiece diciembre Es que Este año El tema de los exámbles y demás Pues la verdad Bueno Está centrado en eso ¿No? Y bueno pues Al final se me ha ido echando encima La fecha y todo Pero Para el año que viene Lo tendréis Pero quería poner un árbol Un árbol de navidad atrás Tío Os lo prometo Quería poner un puto árbol de navidad Pero bueno No ha podido ser amigos La verdad que la vida Es así Son situaciones Oportunidades Ya me entendéis Bueno vamos allá Vea va Ahora sí que está en office Maravilloso Vamos a llevar cuidado Porque Creo que han abierto La La rotación Esta Vale Vamos a intentar Gente Entra por aquí ¿Por qué no? Vale Perfecto Aquí no tenemos a nadie ¿Vale tú? Uh Voy a entrar por aquí Vale Buah Me la he cargado de puto milagro Porque Jesús es Buena persona Vale A ver si baja otro No creo No creo que he bajado otro Vale Vamos a ¿Puedes ¿Puedes Throw Un grenade? Tengo que tirar una piña ahí Y se lo carga Bro Literalmente Vale Tengo Tengo Maravilloso Bueno Señor Bueno Casi nos caguamos encima otra vez Muy buena gente Vamos ahí Coño Bien jugada Joder Que buena Eh Qué buen vertical hemos hecho, ¿eh? Ha sido maravilloso, tú Entre el Sledge y la esta La verdad que lo hemos hecho bien ¡Vamos a ir! ¡Hoy es el día, coño! ¡Hoy sí que salen las cosas! ¡Joder! ¡Sí! ¡Hostia! Esta partida la vamos a ganar Os lo digo ya 100% Vamos al lío Primera partida del día Estoy ya recuperado al 100% Bueno, al 98% Eh... Hoy tengo ganas de grabar Me he levantado a las putas casi 12 de la mañana Bueno, no, me he levantado a las 11 Eh... Estoy grabando a las 11 media Grabo los líos de hoy Luego hago ejercicio Luego me juego... Eh... Luego Entre jugarme un LOL Y grabarme los líos de mañana Da igual Antes LOL Antes los líos de mañana Pero lo acabo haciendo Eh... Llegar a plata en el LOL Eh... ¿Sabes lo que te quiero decir? Otra cosa que os quiero comentar Llevo jugando un día Ranked al LOL Y soy broncedos ¿Qué opináis antes de eso? Nah... Buah Es que os voy a contar Ayer Eh... Era... Eh... Lunes Ayer por la mañana Empecé a jugar al LOL Bueno, empecé a jugar al LOL El domingo por la noche Me jugué dos partidas Una la gané y otra la perdí Eh... De hecho Dos la gané Dos la gané Y una la perdí Y esta mañana Bueno, ayer Por la mañana Me jugué cuatro partidas al LOL Por la mañana Yo solo Jugando solo Q Leona Bot Support Al mil por mil Eh... Y gané las cuatro Me quedé a una partida de plata Hermano Y ayer por la noche jugué Y me cagué encima Jugué una con mi hermano La pierdo Jugué otra por la noche La pierdo también Eh... Nada Estoy en bronce Es romkay Vale Eh... Ok, ¿cómo está esto? Sí, está en la ventana Be careful No está en la ventana Sí No está en la ventana Pero está en la ventana Gracias Vamos a intentar matarla, ¿no? Está volviendo, creo No, 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 no Está en la ventana Voy a matarla Mala Es de mí Es de las estrellas, creo Sí Vale Perfecto Vamos para arriba Vale Vale Abrimos Maravilloso Conseguimos matar a alguien aquí No creo, ¿no? Ah, es un... Yeah Faló, copa Me cao en tu putísima madre Qué malo que eres Hijo de la gran puta Buena Thank you Nice ¿Cuál es un desastre? ¿Una más un desastre? Office Office And I don't know What's called Yeah, ¿cuál es un dragon? No Vale Lo tienen, ¿eh? Lo tienen, ¿eh? Nice Lo tengo que hacer Office Stairs Office La tienen, ¿eh? Qué buena, bro Qué buen equipo tengo ¡Qué buen equipo tengo! ¡Qué buen equipo tengo! La, 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 la Vamos ahí Dos, dos, uno Un ataque Increíble Hemos tenido buena suerte Por una vez en nuestra vida ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Vamos! Por cierto No he dicho nada Felicidades a mis amigos argentinos Grandes ahí Buah, buen partido hicisteis, ¿eh? Cabrones Fijaos que Lo jugasteis tan bien La primera parte Que yo en la segunda parte Inicios de la segunda parte Me, me dormí La verdad Se jugó el partido A las cuatro de la tarde Aquí en España Y me, me, estaba muerto Y me eché una siesta De por lo menos Veinte, veinticinco minutos De verdad No me vi el comienzo De la segunda parte Porque le estaba pegando Tal paliza argentina En la primera parte Que yo dije ¿Para qué voy a seguir viendo esto? Y le van a meter cuatro Bueno Pues los argentinos Como son ellos ¿No? Con Jesús Con Jesucristo al lado Hay gente que no se lo merece Pues bueno Les apareció la Virgen Y empataron No sé cómo La verdad Yo me vi cuando empataron Pero fue una barbaridad Fue una barbaridad Sinceramente Es increíble Es increíble Pero bueno No, no De verdad Menos mal que no estaba grabando Los momentos esos Donde Francia me metió Los dos goles Porque si no Vamos Es que me cancela Hasta mi familia Es lo que decía También los digo Pero bueno No pasa nada Pasado está Porque al final Ganó Argentina Sé que me suda la polla Pero Está maravilloso Al final Pues yo que sé Todo Menos con Francia Eso es así La verdad Con todo el mundo Menos con Francia Eso es así Así que bueno Es lo que hay Bueno Vamos allá Víos Ya va 2-1 Maravilloso Increíble Qué bien estamos jugando Tío No por mi parte La verdad Sino por parte de mi equipo Muy bien La verdad Muy bien Maravilloso Bueno ¿Dónde nos quedamos tío? No sé dónde quedarme La verdad Me voy a quedar aquí Por el pasillo Dando un poquito de vueltas A lo mejor me quedo en karaoke Aguantando aquí Al tío Viste la ventana Que me va a venir Y lo voy a matar Y ya está He que ver cuidado Porque también nos pueden hacer Un roseito Por escaleras Y nos pueden joder bastante Hablan y todo Es que es increíble Vale Vamos a aguantar aquí Amigos Nos podríamos meter En esto Vamos a aguantar aquí A ver si pusieran esto Estaría bien Que el mozo hiciese tiempo Y se fuese Vale Vamos a aguantar A ver si pusieran esto No creo que le pusieran Y aparte no creo que Si le pusieran Lo pueda haber Vale Vamos a mirar Cámaras un poco Vale Y son bad room Ash Vale Tenemos uno Le van a pushar A este señor Ok Vale Vale Vamos a aguantar A este señor Este tío No va a pushar ¿Verdad? A lo mejor sí Ah pues sí Sigue entrar No ha sido eso mucho No entiendo por qué Increíble ¿Cuál es un juego, güey? Aguántame, bro Aguántame, bro Aguántame, bro Aguántame, bro ¿Lo había dejado injure al puto este? Yo creo que sí, ¿no? Lo había dejado injure, tío Creo Qué putada Bueno F, la verdad Nos han metido en esta ronda, amigos No tenemos que morir El mozzi A ver, entiendo que se queje Pero, bro Si estás solo Si tú ves que estás solo Lo que tienes que hacer es irte ahí Gastar el tiempo que has gastado Que lo has hecho muy bien E irte, ¿no? Y ya está No tienes que hacer otra cosa Lo has hecho bien Pero también Tienes que entender Que la función de los rubbers No siempre es matar Es perder tiempo, ¿no? Principalmente hacer perder tiempo Entonces Es simplemente eso Si ves que no hay nadie apoyándote Tú eres el que tienes que tomar la decisión De coger y decir Vale No hay nadie conmigo Me voy para atrás Al final Les he hecho perder tiempo Les he hecho volverse locos Porque voy a seguir puseando ¿No? Pero bueno Bala suerte Es lo que hay No pasa nada No pasa nada Vamos a intentar meter Esta ronda ahora Y ya está La verdad Pero bueno Vamos a reforzar esto Perfecto Así ya Vamos a poner aquí Una cámara Vale Sí Vamos a ponerla aquí ¿Por qué no? Vale Voy a poner aquí Un esto Maravilloso Vamos a poner aquí Y... Ojo Vale Y... Me gustaría poner alambres aquí, tío Es lo que tiene Tener cámara blindada con Jagger, tío ¿Quién coño tiene cámara blindada con Jagger, tío? Es que no me lo explico, tío De verdad, eh Es que me lo cambió Me lo cambió el puto juego, tío Y siempre se me olvida quitarla Vale Ahora, es que no sé Si van a atacar a esta gente aquí, tío Antes lo han atacado Entonces No sé qué hacer, la verdad Le voy a poner a esto un Jagger Pero vaya Yo creo que ni hace falta Pero bueno Yo que sé De hecho, mira Me voy a quedar yo aquí, tío Me voy a quedar yo aquí Vamos a intentar aguantar, amigos Espero que otra vez No vuelvan a hacer lo mismo Y que por lo menos Si lo hacen Pues se vayan antes Y ya está, tío Hay que tener un poco de IQ Vale Vamos a mirar cámaras Es un helicóptero Está en el helicóptero, bro Te lo juro que A ese Blitz Hay que quitárselo cuanto antes Está en el oficio, tío Está en el oficio Ojo Be careful, tío Vale 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 Aguanta, amigo Estáis todos, ¿sabes? Vale Creo que me maté ¿Qué? Exhibición Un más Mal ¿Puedes ir a la zona, por favor? Exhibición Sin que el punto Esta gente no se Esa es la frost Mala Vamos a aguantar La frost está morda Nice Un más Le tengo que ayudar a esta Nah, es Wellblade Qué buena, tú Le tenía que ayudar al Warden Porque al final la Twitch Sabía que estaba ahí con ella Tipo, sabía que la Twitch Estaba ahí el Warden O por lo menos Era una pose de mierda Entonces le tenía que apoyar Porque si me mataba a mí En este caso El Warden Me hacía la refrag Y si mataba al Warden Yo en este caso Le hacía la refrag Así que está muy bien La verdad Estamos jugando con gente Que bueno Por lo menos hacen algo La verdad Saber jugar Entre comillas Pero por lo menos Hacen algo Así que oye Es mejor Es mejor que lo último Que nos estamos encontrando Que estamos teniendo Una mala suerte brutal Como bien estáis viendo En los últimos vídeos En los que estamos jugando Ranked Y bueno Por lo menos Esta partida, amigos Estamos haciendo algo Vale Me voy a poner un Bandit Me voy a poner un Bandit Me ha dicho que me ponga Bandit Me lo pongo sin problema Amigo Yo quiero ser tu amigo Yo quiero ganar como tú Entonces por favor De verdad Tomemos interés en ganar Vamos a juntarnos Vamos a hacer algo Vamos a intentar ganar Porque es que Es lo que me estaba pasando últimamente En las últimas partidas Que estaba jugando Que me tocaban equipos Que no quería Parecía que no querían ganar Entonces pues Pues bueno Yo que sé La verdad Oye Vamos a jugar por abajo Si no hay nadie Que juega por abajo Nosotros vamos a jugar Por abajo, amigos Porque 100% Esta gente va a hacer Exactamente lo mismo Que hemos hecho nosotros antes Bueno, mi equipo antes Y yo creo que lo vamos A intentar evitar O por lo menos Vamos a intentar gastar Todo el tiempo posible, ¿no? What the fuck? Vale Entonces pues eso La verdad Vale Me hubiese gustado Apillarme las solis, tío Para jugar por abajo Porque me iba a asegurar De que no hubiese ningún drone Pero bueno Yo que sé Voy a poner esto aquí Vale Vale Ok Vamos a aguantar Vamos a aguantar por aquí, amigos Creo que por donde Hablo spaneado Vale Hablo spaneado por aquí Microflip, guamai Vale Tiene bleach Tiene glazo Vale Ah, go back Go back Nice You put the bleach Good I'm going I'm going up Vale Ah, one is on dragon Ah, tío Está aguantando ya, tío, ese tío en dragon Le hice prefer, pero no se la pego Lo hice mal Yeah, he's on dragon He's pushing dragon, Bikerfi What? Well played, bro Bueno, que buena, tío 12 pepos lleva el pavo este, bueno, increíble Bueno, increíble ¿Mala? ¿Burumo? O sea Buena equipo, buena lista Sí, señor Partido de grado, amigos Empieza el día increíble Sí, señor Gracias, Ubisoft, joder Gracias, hostia, claro que sí Joder, claro que sí Claro que sí, hostia, claro que sí, tío Claro que sí, joder Dios He's pushing, he's pushing dragon Be careful He's on gong He's on gong ¿Vale? Metele guanta, bro Tienes buen ángulo ahí Lo que pasa es que él te la puede pegar también Aunque tú le ganas primero el pick, yo creo Al final que te mate él a ti con ese pick Es bastante difícil Yo no lo podría hacer, la verdad Sería muy complicado A no ser que me falles, obviamente Y ahí ya te pueda dar un poco más de chance De que me pueda matar, ¿no? Pero claro ¿Vale? Bien Este ángulo es muy bueno Pero claro, ya cuando saben que estás ahí Es más fácil que te van a tomar Preparando un jugador Vale Tienes buen ángulo aquí Don't pick Don't pick Puto guamae, bro Está jugando por Literalmente Bueno Bueno, muere la ley No entiendo por qué me quieren Bueno Increíble Bueno, pues nada, amigos Espero que os haya gustado la partida Like, suscripción, se agradece Vamos, chai Seguimos hablando, ¿no? Bueno, esto es maravilloso Esto es maravilloso Primera partida del día Primer día del día Claro que sí Así, sí, joder Sí Vamos ahí A ver, también mi platito, amigo Dame mi platita Dímelo A ver ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, sí, obviamente, ¿no? Nos da 80 puntos ¡Ahí te he visto yo! ¡Bueno, hola! Me gusta, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao A ver, adiós